Andaba una señorita muy bien, vestía por ahí caminando, me ilusionó Y de la mano un muchacho que me conoció porque hace tiempo me entusió Diciéndome que me amaba y que era la perfecta pa' él y que me iba a esperar Pero son cuentos de los varados Una cartita bajo el zapato Pero para qué le mentes, si yo sé que tú no amas Pero para qué le engañas, diciendo te entrego mi alma Tengo más que claro que no soy una persona perfecta Pero tampoco eres la persona más correcta Típico zorro chileno con una sonrisa al andar te promete Para qué no serás un lugar de uno y que es poco ingenuo Hacerlas creer todas pa' no ser amiga de la soledad Los que no sabés de camino es que las puertas de la vida no sorprenden pa' amar Y esos cuentos de sentimientos, yo te los creo, no estoy pa' eso. Pero para qué me mientes, si yo sé que tú no amas, pero para qué me engañas, diciéndote entrego mi alma. Tengo más que claro que no soy una persona perfecta, pero vos tampoco eres la persona más correcta. Pero para qué me escondes, detrás de esa gran muralla, de onda con mentiras, pa' proteger tu alma. No te cuenta que no eres el único en batalla, estamos todos peleando, pero aquí no se usan armas.